24 de abril, lunes 3 de Pascua, San Fidel de Sigmaringa Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran, Nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el San Edrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron, Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del San Edrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 118 Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud, que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafanaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por este alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Comunión espiritual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te doy, Padre bendito. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque tanto nos amaste, que entregaste a tu único Hijo, porque está con nosotros, porque está en la Sagrada Eucaristía. ahí en el Sagrario, esperando a sus hijos. Gracias, Señor, porque me puedo encaminar hacia el Santísimo Sacramento, donde está como en el mismo cielo, solamente con toda la humildad, para yo poder irlo a visitar. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Yo creo en ti, Señor Jesús, y vuela mi alma hacia todos los sagrarios donde estás, prisionero de amor. Jesús, me uno a cada Santa Misa que se celebra hoy en el mundo. Señor, hoy quiero recibirte espiritualmente, ya que no puedo hacerlo en este momento, sacramentalmente. Yo pido, Señor, tu Espíritu Santo, que me honjas, que me llenes de tu presencia, que vengas a esta morada, a este sagrario, a este altar, a este recinto sagrado que es mi corazón, que te pertenece a ti, Jesús. Jesús, ven, Señor, a cenar conmigo. Jesús, ven espiritualmente a mi alma, y como si te estuviese recibiendo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, yo te recibo, Señor, con todo mi amor, con toda la adoración. Jesús, Jesús de mi vida y de mi corazón, gracias, Señor, te adoro, te alabo, te glorifico. Ven, recréate en mi jardín, este oasis preparado para ti, Señor, para que descanses, para que mitigues tu dolor, para que recibas mi compañía, Señor. Te necesito para amarte, Señor, te necesito tanto, Señor, y tú tan humilde, que necesitas de mí, yo pobre pecador. Jesús, como no enternecerme ante tus palabras, venid a mí todos los que estén casados y agobiados, que yo los aliviaré. yo vengo aquí, cansada del camino, cansada de el diario vivir, de la rutina, porque a veces, me deshuno de ti, Señor. Pero si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, Señor, tengo la fuerza, tengo la luz, tengo la verdad. y si tú estás conmigo, Señor, nada me falta, porque tú eres mi pastor, porque tú eres mi bien, mi único bien, tú eres mi tesoro, porque he encontrado el gran tesoro. Gracias, Señor, quédate en mí y dame, Señor, tu gracia, dame tu luz y dame tu sangre preciosa que me regenera y limpia todo mi ser, mi alma. Que me des un corazón nuevo, un cántico nuevo para alabarte día a día, porque en ti no existe, Señor. Los días, en ti no existe, Señor. Los momentos, las cosas, tú eres un eterno presente y tú miras el alma, así esté yo trabajando, así esté yo haciendo mi trabajo diario, mis obligaciones. Tú, Señor, miras el alma, miras, Señor, mi diálogo continuo contigo, desde mi mente, desde mi interior. Yo quiero estar en comunión contigo, Señor, ofrecerte mi vida, cada acto que haga en el día, te lo ofrezco, Señor. Por eso, vivir en comunión contigo es vivir en tu divina voluntad. Que tú seas, Señor, en mí. Que tú ores en mí, que tú trabajes en mí, que tú, Señor, seas en mí. gracias, Jesús, gracias por tu compañía, tu paz, tu presencia. Quédate conmigo, Señor, y no permitas que me separe de ti. Amén.